Pujo la ola, el aguja Di Marco El aguja Di Marco La aguja Di Marco, mirá, es bueno ese pibe, eh Si está ese, es porque el día está bueno Si, si está ese, es porque la ola está Si Y hablar de la aguja Di Siri Ah, otro, otro personaje Si está el... El rulo Di Siri El rulo Di Siri Si El negro Di Pase, boludo El negro Di Pase Ese sí que, si está, es bueno Porque si es Big Riders Si Ese es bueno, ahí va, eh Mirá Muy bien, muy bien el Lucas Rodríguez, eh Vámoslo Lucas Rodríguez Alejo Pucineri, mirá Bueno, si El chelo es una, güey Si, el chelo es una El pollo Castro Man, boludo A ver, el Lele El Lele Di Marco El Lele Di Marco, lo viste Lo tenés, lo tenés, lo tenés Lele Di Marco Lele Di Marco, otro Ese es bueno, ese es de los buenos A ver si lo podemos ubicar con la cámara Se, la Se, la A Lele Di Marco, otro